Siendo el puente entre empresas y organizaciones colombianas, Países Bajos y el Caribe holandés. Estos son algunos logros de los cuales nos sentimos orgullosos de nuestra primera década. La presencia de empresas holandesas en Colombia se ha multiplicado en un factor de nueve. Hemos acompañado a más de 1.100 empresas colombianas en sus primeras exportaciones. Hemos aportado a más de 1.200 exportadores de Países Bajos, Aruba y Curazao. Más de 65 empresas del reino que iniciaron su operación en Colombia desde nuestras instalaciones. Hemos realizado más de 100 misiones comerciales y 50 ruedas de negocios. Hemos realizado más de 40 pabellones naranjas en las ferias y expos más destacados. Nos hemos convertido en la segunda Cámara Binacional en Colombia con más de 380 afiliados y un crecimiento anual promedio del 15%. Más de 1.000 eventos realizados. 30 profesionales ahora hacen parte de nuestro equipo. Y todo lo anterior para las relaciones bilaterales tuvieron un impacto enorme. Con un total de exportaciones colombianas a Países Bajos de 35 billones de dólares. Un total de exportaciones colombianas a Aruba de 6 billones de dólares. Y un total de exportaciones de Países Bajos a Colombia de 19 billones de dólares. Una inversión holandesa total de 5 billones de dólares en Colombia, creando más de 30.000 empleos directos. Ha sido un camino lleno de aprendizajes, retos e importantes logros. Y esto apenas es el comienzo. Holland House Colombia. 10 años.